Desde Fenalco Sur de Santander, con el ánimo de galardonar y exaltar el trabajo de los empresarios de la región, nuevamente se realizará la Noche de los Mejores, versión 2021, evento que se desarrollará este martes 14 de diciembre en el municipio de El Socorro. Este evento lo vamos a realizar en el municipio de El Socorro, se va a realizar en el Coliseo Multifuncional Eduardo Gaspullana, en la Plaza de Ferias. Tendrá inicio a las 7 de la noche, vamos a tener galardones para 10 categorías diferentes. Es un evento que, adicional de ser el evento de gala, también busca ese networking, ese relacionamiento comercial entre empresas como tal. Obviamente contando con todos los protocolos de bioseguridad, el autocuidado de todos los asistentes, entonces vamos a tener también un aforo limitado. Serán 10 las categorías que se exaltarán en esta noche de gala, donde igual número de empresarios reconocidos del sur de Santander recibirán este importante reconocimiento. Tenemos empresa verde, esta categoría busca el homenaje a una empresa u organización que cumpla con ciertos requisitos en el tema de cuidado ambiental y de todo el planeta. Tenemos la categoría de apoyo gremial, esta categoría va más enfocada a esas empresas que año a año y durante todo el recorrido han apoyado al gremio como tal, han hecho una gestión gremial para el crecimiento y desarrollo de nuestra región también. Tenemos el de mujer destacada, que es una categoría que busca exaltar precisamente a esa mujer empoderada, líder de nuestra región. Tenemos la de responsabilidad social, que es una categoría que precisamente, como su nombre lo indica, busca esa empresa, persona u organización que ha ayudado en todo el tema de responsabilidad social y empresarial en nuestra región y en nuestro municipio. Tenemos también la categoría de empresario destacado, toda una vida al comercio también es otra de las categorías y este año, como cada dos años lo hacemos, vamos a homenajear y entregar la máxima distinción que entrega Fenalco a nivel nacional, que es el mercurio de oro. Además, se tendrá la categoría de innovación y emprendimiento empresarial, que busca destacar aquellas ideas que contribuyen al desarrollo de empresas y que en esta oportunidad la distinción se la lleva el ingeniero Santiago Sastre, representante de IT Comunicaciones, firma dedicada al servicio de internet en varios municipios del sur de Santander. Bueno, en Empresa Verde tenemos Arrespira, es una empresa ubicada en el municipio de Barichara, es una empresa que ha venido durante ya dos años, un poco más, trabajando en todo el tema medioambiental de la región. En apoyo gremial tenemos a la electrificadora de Santander, esta empresa, pues como bien sabemos, ha hecho una gran inversión a nivel del sur de Santander con la nueva línea 115. En mujer destacada tenemos a la señora Omaira Ordóñez, ella es la directora creativa de Ribano, pues como tal es una mujer que se destaca precisamente por su creatividad, por ser ese respaldo para Ribano. En mérito cooperativo tenemos a Cop Callejona, esta empresa pues nace en Huacotá, es una cooperativa precisamente que ha venido con un crecimiento bastante importante a nivel de la provincia comunera. En empresario destacado tenemos al señor Fernando Blanco, él es gerente y dueño de la ferretería Horacio Blanco en el Socorro. En responsabilidad social se va a galardonear al señor Virgilio Galvis del COS, centro oftalmológico, precisamente pues por toda la inversión que ha venido desempeñando y ha venido desarrollando en todo el tema a nivel de la provincia de Guanentá. Ahorita pues sabemos que tiene un tema de inversión con la Foscale. Tenemos en toda una vida dedicada al comercio a la señora Ana Mercedes Lineros de Villarreal, ella es propietaria de la papelería Bolívar. La papelería Bolívar como todos sabemos es una, también es un establecimiento emblemático para todos nosotros y en la distinción máxima que tenemos como Fenalco Sur de Santander, que es el Mercurio de Oro, va a ser entregado a la ladrillera Versalles, específicamente pues al señor Antonio Ramírez. por todo ese desarrollo, esta distinción se entrega pues en base a toda la actividad comercial que ha tenido esa persona a nivel de toda su vida.